Descubrimos este lugar donde los padres de los jóvenes se reúnen para buscar una pareja para sus hijos. Aparentemente es un grave problema en China porque la gente está muy ocupada en sus trabajos y no tiene tiempo de salir a conocer gente. Entonces lo que hacen los padres es poner información sobre sus hijos, sobre sus familias, si tienen un buen trabajo, si tienen un departamento, para que la gente se acerque y pregunte y se arreglen estas citas a ciegas. Gracias por ver el video.